Bueno, niñas, ustedes no saben el favor tan grande que han hecho a la comunidad. Tipos como estos son los que hacen indeseable esta ciudad. Claro, señor agente, pero aquí si las gracias hay que dárselas a esa Valentina. Ah, no, qué pena, pero aquí cada una hizo algo. Bueno, y esta niña es tan linda, no es de dónde salieron. Pues Valentina es nada más ni nada menos que la hija de la rectora del colegio del barrio. Ay, qué bueno. Y ellas son compañeras de curso. Bueno, niñas, espero que el día que la citen a declarar, por favor acudan al llamado. Claro. Ay, no se preocupen, señor agente, qué ganas de joder a este par. Ah, lo que nos sobran. Bueno, niñas, que estén muy bien, hasta luego. Vamo de barro, vamo. Esperen, que yo voy a hablar con mi abogado. Voy a hablar con mi abogado. Muy bueno. No es usted, ¿qué hace aquí? Tranquila, yo soy Julián, ¿se acuerda de mí? Ah, usted es el que canta rap, ¿no? El que anda parcheando con el Richard. Andaba, porque ese pirudo me jugó con la doble. Oiga, necesito que me ayude. Yo no tengo plata. Pero es que yo no le estoy pidiendo plata. Necesito que me esconda, porque me van a matar. ¿Y entonces qué quiere, que lo deje entrar a mi casa o qué? Un propio muerto y pecueca en la cárcel. Qué chimba. Pero ¿sabe qué, Richard? No vamos a patrasearnos. Toca conseguirnos un par de pintas a lo bien perrito. Y por ahí dentro de ocho días yo le calculo, estamos haciendo cruzados al piso. ¿Sabe qué? También nos toca saber quién nos calentó la guarida. Para mí que eso está entre el Javier y el Julián. Pero es que, ¿quién más, Richard? Si usted se pone a pensar, analice a ver quién más. El Andrés, el Marcos cantando por allá en España. Posibilidad de hacer lo que hay, papá. ¿Usted cree? Bueno, busquemos soluciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, papito, mientras haya billetico, todo se puede. Ustedes dos me van a levantar dos pintas bien firmes y que no la jueguen con la doble. Y ahí tenemos. Listo, yo me consigo una, todo bien. ¿Yo me puedo conseguir la otra? Bien. El cuenterón no le despega la vuelta. No, yo no creo, perrito. Ese man es de palabra. Y la plata que el man se consiguió en el banco, no, dinero. La invirtió en el taller de screen. Lástima. Lástima, porque ese man es bueno. Bueno, me vámonos aquí mañana y me presentan las pintas. Listo, mañana yo le presento las pintas y las conseguimos. Listo. Listo. Además, esta construcción está nueva. ¿Sí o no? Para mañana aquí no mismo. Mañana de una. Yo estoy contando el cuento desde pura chimba. Donde no le presté la chaqueta al viejo Marcos, estaría pudriéndome en un pote allá en España. Ese de Richard sí es una caspa, ¿sí o qué? Usted no me lo va a querer, pero el año pasado ese mancito era uno de los mejores del curso. Yo le creo, yo le creo, Julianita. Porque yo también era un man bueno, con sueños y aspiraciones. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que le pasó o qué? La vida, Julianita, la vida. Ella nos coge, nos sube, nos baja. Nos da las vueltas que le da la gana. Pues sí, eso lo sabemos todos los de por acá, pero concretamente, ¿qué fue lo que le pasó o qué? Yo tenía una noviecita muy linda. Yo miraba por sus ojos y respiraba por su boca. Yo la amaba. Hasta soñaba casándome con ella y teniendo un poco de hijos. Tanto la quería que le respete su deseo de llegar virgen al matrimonio. Me conformaba con besar sus labios, acariciar sus mejillas y su pelo. Le tenía un respeto que solo el amor podía entregar. Y claro, se entusiasmó mucho y ella también. El papá las pilló y las sacó a bala, me imagino. Ojalá. Hasta yo me le hubiera metido una de esas balas. Pero qué va, eso no fue. Esa niña la quería. Yo creía que era una santa. Es que llegué a idealizarla como algo perfecto. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. El día de mi desgracia. Un amigo me las cantó. Servicio militar, conmigo no vas a acabar. Servicio que me ata y me obliga a asesinar. Ya, 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 parcerito, parcerito. A la Jenny la tienen, a Jenny un carro y la tienen así. ¿Qué pasa, filo? ¿Sabe qué? Con mi novia no se meta, ñero, a lo bien. Yo sé perfectamente quién es la Jenny, ñero. A otro fuera con ese cuento. ¿Sabe qué, llave? ¿Sabe qué? Deja hablar tanta paja y pégase la idea y verá que la pilla, loco. ¿Sabe qué? Donde sea mentira lo casco, ñero, a lo bien. ¿Dónde está, ñero? ¿Dónde está? Mira, está, ñero. Julián. 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 Jenny. Jenny. Desde ese día no volví a creer en nada ni en nadie Fue muy duro Qué va, Julián Uno no se puede echar a la pena cuando las cosas malas llegan, ¿me entiende? Lo que uno tiene que ponerse a pensar es Si esa gente que le hizo daño a uno sí merece una lágrima o no A lo bien que sí, ¿no? Pues claro Lo mío fue peor ¿Y qué? Aquí estoy, de pie, tratando de salir adelante, ¿me entiende? De ser alguien en la vida, de volver a creer en alguien Oiga, ¿a usted la violaron esas manes, sí o qué? Sí Yo sé que usted hubiera hecho lo mismo si estuviera con ella Pues sí, téngalo por seguro Yo acá sirviéndole pano de lágrimas, ¿qué tal? ¿Usted qué quiere, que le diga mentiras o qué? Nada Oiga, Juliana ¿Usted no ha pensado en vengarse del Richard? Sí, ya Pero qué va, la mejor venganza es, como le digo, salir adelante Matarlos de envidia, que se llenen de rabia, ¿me entiende? Demostrarles que uno es más que ellos Pero qué, si yo no sé hacer nada Sí, ¿cómo que no, Juliana? Usted sabe cantar ¿Y de qué sirve? El piro de la disquera no me sacó de tabaquito Pues si quiere yo hablo con él Pues si sirve de algo Claro Pero primero me llevo al Richard De lo contrario no voy a vivir bien Eso no comande ninguna Aferresen al señor de las tinieblas y lo verá que la van a pasar disfrutando Oiga, ¿y acaso es que usted cree en el diablo? Lo adoro Ya de su doble moral ¿No que ustedes dos hacían videos pornos con chinos? ¿Acaso eso es un acto de su dios? ¡Nada! Ustedes ya están de este lado, del lado de la oscuridad, o mire ¿Qué estamos haciendo acá? Eso ni lo piense Oiga, ¿y a usted por qué lo trajeron aquí? Le llevé seis chinos al gran rey para celebrar el Halloween Pero fresco, papito, que yo estoy desde paso por acá nomás Oiga, ¿y esos niños murieron? Es la única manera de mostrarle al gran rey que uno está con él Así mismo vienen los poderes con el sacrificio Yo sé volar ¿Usted? Usted lo que está es loco, hombre Ah, allá usted si no quiere aprender a volar para salir de acá Oiga, hermano ¿Usted se va a volar de acá? Yo me salgo de aquí cuando se me dé la gana a mí ¿Me entiende? ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues volando, pendejo Oiga, qué pena, pero... ¿Cómo va a ser para volarse de aquí? Mañana me hago el enfermo Me llevan a la enfermería que queda en el último piso Y de ahí me echó esa volar de acá Un par de horas mojadas ya deben dormir ¿Qué siente, señor? Me duele mucho Ya, momento, ya le traigo un doctor, momento Ay, 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 ay Está sin mucha fe Ese muchacho es capaz de cometer una locura Oiga, Alonso, pero ese muchacho está como loco, hermano ¿Y usted qué cree? ¿Alguien que piensa que puede volar esta cuerda o qué? ¡Pelo! ¡Pelo, espere! Si se tira, se mata Lo que pasa, coronel, es que usted no quiere dejarme que le demuestre al mundo que el gran rey me ha dotado de poderes Eso es publicidad para el diablo y no quiere que la gente se venga para acá No, no, no Para este lado, para el lado de la oscuridad No, 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 muchachos, no, no Nadie duda de sus poderes Yo sé que usted puede volar Aquí todo el mundo lo sabe Usted puede volar Me gusta Me gusta que reconozca mis poderes Diga que Pecueca es un ser superior Pecueca es un ser superior Consígame todos los colchones que pueda Vayan a dar las cerdas Rápido, ayúdenle Entonces nos vemos, coronel ¡Espere! ¡Espere, pelado! ¡Espere! No se vaya a ir sin decirme para dónde va, hombre Va a llegar lejos, muy lejos Pero, pero lejos, lejos, lejos ¿Qué llama usted? Digamos, a otro país o por acá cerca, a una ciudad o qué Tal vez, o tal vez descienda en el noveno círculo Oiga, oiga Usted me prometió, hermano Me prometió que iba a la fiscalía a dar la declaración sobre los peladitos Sobre los niños, ¿se acuerda? Es que yo no tengo palabra ¿Cuándo es eso o qué? Mañana, lo podemos hacer mañana Es más, hagámoslo mañana y después sí puede volar Un hombre con los poderes suyos puede volar cuando le dé la gana ¿Estás seguro que es mañana? Le doy mi palabra Deme otra cosa y le creo Eh... ¡Se lo juro por Belcebú! Espere, ya le ayudo Espere Puede narrar a este despacho la manera en que ustedes engañaban a los niños para podérselo llevar Fácil Dígale a este despacho cómo se llama el sujeto que lo acompañaba en sus acciones delictivas Ricardo Ricardo Castro y no eran acciones delictivas, eran acciones divinas, usted no comprende eso Relate a este despacho qué hacían con los niños después que éstos sean raptados Se los ofrecíamos en sacrificio al Gran Rey Especifique o aclare qué significan las palabras sacrificio y Gran Rey Sacrificio, dos puntos aparte Es cuando la sangre de una persona pura es entregada a Belcebú para que la despurifique Gran Rey Belcebú Dios La magia Todo Doctor Fernández, usted me disculpa que le interrumpa pero Me parece que no está en condiciones de responder este interrogatorio, no lo encuentro del todo Cuarto Yo pienso lo mismo doctora Pero es un hecho que Ricardo Castro fue cómplice de esos homicidios Ya que los seis niños desaparecieron Dijo Richard Raspo ¿Ustedes qué Calimán? Bien, bien ¿Ustedes qué champú? ¿Todo bien? ¿Ulislao mijo? Usted es el tal champú Pues eso dicen perrito Bueno y dónde está 9 milímetros Me imagino por qué le dicen así Dijo Richard, que hay que recogerlo más tarde Este mani 9 milímetros sabe que perritos son tesos Y no son de esta zona, vienen de otro lado Eso me lo tienen que probar Pues hay que denuino que diga que hay que hacer mijo Vea, por ahora hay tres vueltas pendientes Primero, hay que encontrar al Julián O sea, ahora hay que acostarla Segundo, hay que sacar a la Blanquita a la correccional Y tercero Hay que sacar de la estación a Pecueca Que ese loco es capaz de abrir la jetota y cantar lo que no debe Es que con el Richard sí le hicimos de una muy bacana a ese coronel Llamamos a la estación y le dijimos que en esta dirección Unos manes todos raros estaban entrando unos peladitos que lloraban Y como el hombre estaba buscando a seis chinos perdidos Lo pusimos a voltear como loco La dirección era falsa y el man se fue para allá Mientras nosotros cumplíamos el rito tranquilamente El man tuvo que haber llegado a la casa y levantar a todo el mundo Bien, este despacho da por terminada la presente dirigencia de indagatoria Doctor Fernández, yo le agradezco mucho su comprensión Me parece que voy a tener que estudiar muy a fondo el caso Me tomó de sorpresa, no creí que me lo fueran a asignar La designaron, doctora, porque este muchacho pertenece a la misma banda de los cuajados Y es seguro que esos casos se acumulen Ahora sí me puedo ir a volar Sí, señor avión Salimos ¿Y usted quién es o qué? Yo soy su abogada defensora ¿Y yo para qué necesito una abogada si ya me voy desde acá? ¿Sí? Sí, señora Bueno, por ahora nos vamos con el agente, el INPEC Vamos, vamos al menos Gracias, doctora Mil respetos, muchas gracias A usted, María Matilde, nos vemos Doctora, que le vaya bien Qué cruz, Dios mío Tremendos casos, Dios mío Mariseos Estas palabras tienen vaso lleno de agua que ustedes Pero ni crea que se van a salvar Los mentirosos se consumen en las llamas de la amargura Ya, hombre No serán aceptados en la puerta del purgatorio como usted, coronel Coronel ¿No podríamos dejar a Pecueca ubicado en una celda solo? No tenemos ¿Y estos de qué están sindicados? De violación y porro infantil Degenerados Lástima no tener unos dos más como Pecueca para echárselos encima, ¿no? Pecueca Cuídese mucho Sí, señora Gracias, coronel ¿Se porta bien? Sí, señor También, pues, coronel ¿Usted qué? ¿Me quieres ir a volar con Belseo, papi? No ve que como el Pecueca era el que iba a sacar a la blanquita del puro Pero como se despichó, ahí sí paila Toca cranearla otra vez Pero a mí se me ocurrió una idea, perrito Mire, ese man también tiene las greñas largas, ¿sí me entiende? No es sino quitarle ese bigote Dale una camándula, nueve tiros Y ponerlo a rezar allá con esas monjitas, ¿sí o no? ¿Sabe que sí? Sí ¿Pero qué? Para disfrazarme de monja, Ñeco Sí ¿Se dijo que para las que hubiera sido, no? Ah, bueno Pues, ¿sabe qué? No es sino que diga perro Yo me le bajo el bigote Breve Bájeselo Bien, esto, Ñeco También, pues, vamos para el rancho Buena Tremendos los casos que le están tocando, doctora Bueno, digamos que los considero un reto En mi carrera Se me han convertido en eso De todas formas, yo estoy dispuesto a hacer hasta lo imposible Por hacer que esos muchachos se les condenen con las penas más altas No lo dudo Eso es lo que le compete a usted Pero esos asesinos, como son llamados No son en realidad los responsables A ver, si tenemos siempre una justicia Que está castigando Pero que no está atacando los males de raíz No se van a erradicar los problemas Solamente con que ellos se pudran en una cárcel Allá aprenden a derinquir más y mejor Llámelos como usted quiera, doctora Pero yo soy el fiscal Y yo tengo que propender por una sociedad más segura La ciudadanía va a estar más tranquila Si esos muchachos están en las rejas durante muchos años Sí, sí, sí Así lo viene viendo el país hace tiempo Pero mire, doctor Fernández Mientras ellos están en la cárcel Todos los días están naciendo mateitos Javis Loquitos Como el que se cree un avión o quiere volar Eso no va a parar nunca Habría que atacar exactamente los factores que producen que esos muchachos existan No se les abre ninguna oportunidad Nada, excepto la de la delincuencia, la del crimen No tienen posibilidad de horizontes en su vida Es eso Respeto sus conceptos, doctora Pero espero que durante el juicio Mis tensis triunfen sobre las suyas Yo espero lo contrario y usted lo sabe Necesito que me haga un favor, doctor Fernández Si puedo, con mucho gusto Bueno No sé por qué Pienso que usted me puede ayudar a ubicar este sujeto ¿Cómo se llama, doctora? Alfonso Marín ¿Tiene usted el número de cédula u otro dato más concreto? Ningún otro dato, ni siquiera el segundo apellido Bueno, lo único que sé es que en 1981 fue condenado por un juez de primera instancia Debía cumplir una condena de 12 años Por tráfico de drogas Y por concierto para delinquir ¿Y sabe usted en qué cárcel pagó su condena? No la pagó Un juez de segunda instancia lo absorbió Bueno, es un poco más difícil, pero trataré de ayudarla Por favor, lo necesito Eh, me dijo Alfonso Marín, ¿verdad? Exactamente, Alfonso Marín Maldita sea ¿Pero cómo se fue a morir el propio en este preciso momento? Todo me falla, todo me sale mal, Alfonso Son rachas, hermano Mira, no hay mal que dure 100 años ¿Y si acaso dura 90 años, se me arregla la vida? Fíjate de decir dichos chimbos, hombre Y ayúdame a pensar qué es lo que vamos a hacer Tengo que joder a esos chinos que están en la cárcel Y no he podido por ningún medio Mira, ¿por qué no me dejas ir a hablar con ellos? Y tratamos de rescatar la mercancía Hazlo, no tienes que pedirme permiso Necesito que lo hagas ¿Cuáles son sus nombres? Javier Jaramillo Y Mateo Hernández Diles que la próxima vez no vamos a fallar Solo necesito que me devuelvan la mercancía Y pararemos cualquier nuevo intento Tranquilo que yo sé cómo hago mis cosas Alfonso, gracias Te lo agradezco Para eso somos los amigos, Maximiliano Tranquilo Nada de nervios, nada de nervios Sí, sí, sí Yo me acuerdo del muchacho, Juliana Él vino por aquí a hacer audición El muchacho tiene muy buena voz Pero lo que pasa es que Lo que pasa es que, ¿qué? Si canta bien, ¿por qué no lo ayuda? Bueno, yo lo voy a hacer muy sincero, Juliana En la industria de la música No solamente impera una buena voz En estos momentos es importantísimo la imagen ¿Cómo así? No lo entiendo Pues que al muchacho La pinta no le ayuda Ah, la pinta no le ayuda Ya le entendí ¿Sabes que me desilusiona? Un momentico, Juliana Usted debe de comprendernos Cada lanzamiento de un artista Es un riesgo Y para minimizar esos riesgos Precisamente juegan factores como Como la imagen Claro, ya lo entendí Bueno, muchas gracias, señor Por su colaboración Julianita, Julianita, venga Es que te tengo buenas noticias Me han llegado excelentes reportes De las emisoras El lanzamiento de tu CD es un hecho Uy, sí, ¿para cuándo, cuente? Pues eso depende de ti ¿Cómo así que depende de mí? Si es que yo estoy lista hace mucho tiempo Juliana, yo no sé cómo decirle Pero es que yo quiero que No lo vaya a tomar a mal, ¿no? Yo quiero que se salga conmigo Usted es una mujer muy linda Ah, un momentico, un momentico ¿Salir a qué? Pues, yo quiero que usted Que usted esté conmigo, Juliana Mejor dicho, en plata o blanca Yo quiero que hagamos el amor ¡Mire, maldito! ¿Usted qué está pensando, ah? Puede meterse su disco Por donde le quepa, ¿me o yo? Y su disquera por el mismo sitio Si se le da la gana Y puede echarle el cuento A la que quiera Menos a mí, ¿me entendió? Dale este tipo, hola Eh, eh, Julianita, espere, Juliana ¿Qué tal, ah? Una cosa que tiene que ver con la otra ¿Qué tal esta niñita, pues? ¿Se imagina? El tipo me dijo que no me grababa el disco Si no me acostaba con él, ¿ah? No, pero todo bien, todo bien Que yo se las cobro a ese perro Y jue de pits Una a una se las cobro A lo que es bien No, Juliana, es que a mí no me duele Que me lo hubiera pedido Sino que me hubiera ilusionado Con el disco, ¿me entiendes? Yo ya me imaginaba con periodistas Con de todo Periodistas Claro Periodistas, gente importante De todo Usted me acaba de dar una idea buenísima ¿Cuál? Amenazar al tipo con contarle A los temibles medios Que, pues, que no se lo pidió Claro, Juliana, esa era Venga, vamos a pegar a ese tipo Lo que es bien Es algo no play Para que aprenda Pero, ¿cómo así, Juliana? ¿Denunciarme con los periodistas? No, pero tranquila No hay necesidad que me haga ese tipo de amenazas Mire, la disquera va a seguir adelante con su proyecto Con nuestro proyecto Exacto, con nuestro proyecto No Usted no me ha entendido bien Yo quiero cantar una canción a dúo Con Juliana en el disco Bueno, pero... Pero es que... ¿Sí o no? Una jornada de amor Tengamos hoy Olvidemos el pasado Ven a soñar Te voy a hacer muy feliz Como tú me haces a mí En mutuo acuerdo Los dos Vivamos hoy Desvistámonos despacio Salvajemente Pero con magia y encanto Al límite del infarto Bañaré tu cuerpo Besarás mis deseos Y viendo en silencio Llenaré un espacio Cerrando los ojos Llegarás al cielo Gritaré te quiero Romperás mi hielo Matarás mi miedo En ti me quedo Apretando los labios Apretando los labios Un compromiso con Dios Hagamos hoy Sin papeles Ni invitados Vamos a amarnos En todo tiempo y espacio Sin que nos llegue el cansancio Y en nuestro idilio de amor Paramos hoy A un presidio voluntario Cuya condena Sobrepasé los mil años Tú mi eslabón Tu candado Yo Bailaré en tus sueños Peinaré tu cabello Cerrando los ojos Llegarás al cielo Y de tres te quiero Cuándole los cumplidos Dormiré en tu pecho Pidiendole a Dios No despertar de este sueño Bravo, bravo, bravo Muy bien muchachos Sin ninguna duda Este va a ser El éxito del disco ¿Juñero de verdad le gustó? Absolutamente Buena música Buena letra Buenas voces ¿Nos podemos ir? Claro que sí Pero eso sí Los espero mañana Para terminar de grabar ¿No? ¿Los espero? Los espero Julián Quiero que grabes un rap Dentro del CD Ahora no sé si Julián Te habrá dicho que Hay que hacer algunos cambios Tienes que... Ya, 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 ya Sí, sí, sí Ya sé que me toca No dejarme crecer la barba Mandarme a aumentar 15 centímetros De estatura Ponerme los ojos azules Mandarme a respingar la nariz ¿Algo más? No, no, tampoco tanto Pero sí tienes que hacerte Algunos cambios ¿No? Bueno, brother ¿Sabes qué? Mientras no se meta Con mi conciencia Y con mi alma Con este cascarón Pueden hacer lo que quieran ¡Ay, qué chingos! Bueno, yo estoy bien Uy, yo no voy a ir atrás A ver ¡Qué chingos! Champu ya parece un perro Con rabia en la Lísela Tenemos que sacar A la Blanquita De ese antro como sea ¿Y a la otra china ¿Quién la va a sacar o qué? ¿Quién la va a sacar? Yo no sé Yo no la voy a sacar Que la saque el Javier Si es que puede Pues sí, sí ¿Listo, papitos? ¿Qué tal quede? Linda, mi amor Parece el hermano de la Mencha Este así Bueno, fantier Aquí está Pero rápido Venga, le ayudo ¿Qué se imagina, Julián? No, es que yo todavía Ya no me las creo Dios mío, gracias El tipo quedó con la boca abierta ¿Así o no? Sí, es que Yo me pellizco y Bueno, por lo menos Sé que estoy vivo Gracias a usted, Juliánita, ¿no? Camine Muy bien, Raquel ¿Qué habrá pasado Que el Pecuca quedó De venir ayer? Ay, eso fresca, china No se desespere Porque eso sí es peor Además, si Richard le prometió Que iba a salir de acá Pues la tenía que cumplir Y la saca de acá Oiga, Blanca Pecuca ¿Qué le pasa, niña? ¿Por qué me pone a pos? Ay, qué pena La confundí Ay, madre Qué miedo ¿Qué tal, Ana? Niñas, queridas Doctora ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así Como bajita de nota? No, señora Nada Listo ¿Qué tal queda? A ver Perfecta Sí Bueno, Pilla Le explico lo que tiene que hacer Tengo buenas noticias ¿Sí? Mañana te vas de acá Ay, qué chico Me voy Pero un momentico, señorita Es una libertad condicional Te tienes que presentar Cada ocho días Vas a tener a la fiscalía Así, encima de ti A la menor falta Vuelves acá Y ahí la situación va a ser peor Ay, no, doctora Yo le prometo que voy Derechita como una modelo No, no, doctora ¿Y yo qué? Blanca A ver, tú vas a juicio Con los otros tres muchachos ¿Cuáles tres? Cogieron a otro Ustedes no sabían Otro de la banda ¿Y cuál? A Pecueca ¿Pecueca? Pecueca ¿Qué pasa, Blanca? ¿Por qué te pones así? Porque era el monstruo Que me iba a sacar de acá Blanca No, no se preocupe Yo Yo ahora Sí, yo ahora hablo con ella Preocúpate de que no vaya A ser ninguna bestialidad Cuídala No la dejes deprimir Alista tus cosas Mañana sales de acá temprano Yo vengo por ti con la boleta Sí, sí, doctora Cuida mucho Que no se vaya a deprimir Yo voy a ver a los muchachos ya Porque tengo noticias buenas para ellos Sí, doctora Cuídala, cuídala Perdón, perdón Buenas Raquel Raquel ¿Usted se imagina Cómo va a ser mi día de mañana Cuando Cuando usted se vaya? Ay, China Sí, pero también póngase a analizar Si el Pecueca lo hubiera sacado de aquí ¿Qué? Yo también ¿Y si la doctora tampoco me saca de aquí rápido? Pues sí, ¿no? Fui muy egoísta con usted Solo pensé en mí Pero ya, eso pasó Fresca Ay, Raquel ¿Cómo quiere que esté fresca? Ah, Raquel Pecueca en la cárcel Usted ahora en la calle Deme alguna esperanza Para no cometer alguna locura ¿Sí? Mire, China Yo sé que el Ricardo Muy pronto va a venir por usted Yo sé que algo está planeando ese mar Y él va a venir rápido por usted, hermana Así que tranquilícese No se ponga así Usted llega Y a la monjita de verdad La amarra en la correccional Y ese vestido se lo da la blanquita ¿Y dónde vamos a sacar la otra monjita? Ah, se lo cuadramos mañana Tramamos una viaje Que una niña la necesita Que la es más perdida Toda esa pendejada Vea Aquí queda la correccional Aquí vamos a estar nosotros Esperándolo con el taxi Y la moto prendida ¿Es algo de acá? Sí, vea Aquí es la salida de la vaina Usted va a salir de aquí Sale para acá Y acá vamos a estar nosotros 9 milímetros Rasputín, Calimán y yo Y ahí salimos en pura Es breve la vuelta ¿Eso es fácil? No, no, menos Nos vemos mañana Bien, bien ¿Esta perra? Vale Suerte, 9 milímetros Me dejo de llamar Ricardo Castro Si no saco la blanquita de ese antro Rasputín Diga Acompáñenme a donde la Julianita ¿Pero pa' qué o qué o qué? Te voy a levantar el teléfono de la hija de la rectora Esa peladita aguanta Un rin ¿Pero que íbamos a seguir montados o no? ¿A dónde? ¿Lleva al baño? No, mi perrito sí ya lleva varios días en el calaboso Menos mal que el tipo ese no se murió Si no, la cosa se habría complicado muchísimo más No, señorita Es que ya tocaba Es que el man se mandó a lanzar así De una A matarlo Y eso sí no aguanta Yo sé Los testigos declararon Toda la gente que vio Eso está claro Pero de todas maneras le van a abrir un proceso nuevo Por porte ilegal de armas ¿Te das cuenta? Ahí está Buenas Hola ¿Entonces qué? ¿Yo, Javi, Ñerito, todo bien? Pues sí Uy, pará ¿Qué tal, Javi? No te pregunto cómo estás Porque Pero bueno Pues sí ¿Qué, doctora? Le sienta muy bien el tiempo sin vernos, ¿no? Se cortó el cabello, ¿cierto? Muy detallista, muy observador Mateo no se había dado cuenta Me puse así para verme más joven Entonces ustedes dos van a creer Que yo tengo arrestos para defenderlos Sientémonos a hablar Doctora, ¿qué noticia nos trae? Espero que buenas Porque es que la verdad yo no aguanto más Yo sé que salto la rocha de un momento para otro ¿Cómo así? ¿Se va a poner a hacer deporte aquí en la cárcel? No, nañerita Se va a saltar la tapia Dios mío, no sé Ni lo piense, Javier Las cosas van bien Hoy, por ejemplo, le dieron libertad a Raquel ¿En serio? Cisas Libertad condicional La salvó que no tenía antecedentes Que no había testigos en contra de ella Y salió con libertad condicional Blanca sí tuvo que quedarse Y pues Obviamente no le gustó nada la idea De quedarse ahí sola Pero en ese caso ya no se podía hacer nada ¿Entonces qué, doctora? A esta hora Raquelita debe estar empacando maletas, ¿cierto? Así es, ñerito Y mañana a esta misma hora debe estar descubriendo el valor de la libertad Un valor que no entendemos hasta que perdemos la libertad Oiga, ñerita Oiga, ñerita ¿Y nosotros cuándo vamos a salir de acá? Bueno, a eso venía, niños A eso venía He pedido la ampliación de la indagatoria ¿No? Para que ustedes confiesen los delitos que reconoce Una vez dado ese paso Yo estoy en condiciones de pedir El juicio anticipado Así es de que A partir de ese momento Nosotros podemos contar unas dos semanas Para conocer la fecha del juicio Listo, doctora Entonces pues pida la ampliación de la indagatoria Que estamos dispuestos a cantar Señorita, ya la pedí desde la semana pasada Mañana es la cita ¿En serio? No, pues hágale una Claro Y hay otra noticia Que lastimosamente a nosotros nos ayuda, ¿no? No es lastimoso que nos ayude Si no, lo que pasó Cogieron a otro de la banda De la pandilla de ustedes Y ese muchacho está colaborando Que da miedo ¿A quién, doctora? ¿Se imaginan? A un tal alias Pecueca ¿Pecueca? Sí Ñerita ¿El Pecueca se despichó? Sí Espichado Espichado Como dicen ustedes Fueron a la guarida Donde ustedes se reunían A planear sus maravillosas fechorías Tuvieron un enfrentamiento, parece Se dieron de baja a otro del grupo ¿A quién? A un tal propio El propio ¿Mataron? ¿Mataron al propio? Sí No, vida Coscorria ¿Pero cómo así? ¿Cómo así que mataron al propio, doctora? O leo, Javi No me diga que le dolió, ñerito ¿Acaso no se acuerda lo que le hizo ese mal? Sí, sí, no, vida Coscorria ¿Cómo estás? No entiendo Un momentico Ese no era el hombre que lo había mandado a matar a usted Sí, sí, doctora Pues Pues Entonces, como usted dice O como ustedes dicen, era un faltón Sí, pero es que Y estoy aprendiendo El que hay hierro mata, hierro muere Sí, doctora Pero es que Es que ese hombre era pieza clave para llegar a su viejo Zapatos, manos Sí Oigan, oigan, oigan Bailaré en tu cuello Peinaré tu cabello Paca, давай Cerrando los ojos Siempre te quiero Julián, ¿estás? Julián, es Richard Esa es tío, una para celebración ¿Qué va a ser, Julián? Esto se va a acabar de una vez por todas, Julián, ¿entiendas? ¿Nunca va a dejar de ser así o que escondas esa vaina? Esto es más inteligente que ellos Si me tiene algo de afecto, escóndase Váyase, Julián Yo abro, no vaya a salir, ¿o yo? Juliánita ¿Entonces qué? Pero cómo se ha puesto de jugosa Para que después diga que tenemos mala mano, ¿no? Juliánita Déjame cerrar, Richard, no respondo ¿Por qué tanto, mamita? Juliánita Necesito que me haga un cruce Necesito que me dé el teléfono de la hija, la rectora Usted sí es descarado, ¿no? ¿Descarado por qué? No le digo raspo Si uno se las quiere echar por la buena, se pone en rancias Por eso es que toca cogerlas y guzanearlas Guzanearlas y cogerlas por la mal Se creen importante y después lo tratan unos como una basura Aquí está ¿Pero qué? ¿Me lo dar o no? Valentina está embarazada, Richard Ah, sí ¿Y eso como de quién? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Acaso vivo de hoja en la cama de ella o qué? Pero una cosa sí la voy a decir, Richard Es que ni si atrevo a acercárselo, ¿yó? Eso es problema mío, Juliánita ¿Me lo dar o qué? No lo tengo Ah, pero ¿sabe quién sí lo debe tener con seguridad? La señora rectora Pídaselo Chao Se me había olvidado preguntarle, Juliánita ¿Cómo va lo del canto? Bien ¿Y el viejo Julián no ha venido por acá? No Bueno Nos vemos Si lo ve, me hace un padre y le dice que le tenemos un regalito, ¿yó? ¿Y yo por qué voy a saber dónde está ese tipo? No sé, ser tan bravo Juliánita No me voy muy contento que digamos, pero ¿Qué se le va a hacer? Tranquila, mamita, que yo soy el primero en comprar su disco cuando salga La vida gran hijuepits Ya no me la aguantó más Tengo que armar una bandola para darle por la cabeza a esa gonoplay Julián, ¿usted nunca va a dejar de pensar en eso o qué? Mientras no salgan unas cuenticas no me voy a quedar quieto Julián, yo tengo miedo ¿Qué va a pasar cuando el Richard nos oiga cantando juntos, ah? Se va a dar cuenta que le dije mentiras Tranquila, Juliánita Que el viejo Richard no nos va a escuchar cantar Póngale la firma Oiga, ¿y usted para dónde va? Mire, Juliánita, no quiero estar aquí para cuando llegue su mamá No quiero causarle problemas Julián, no pasa nada Yo le explico a mi mamá, ella confía en mí Quédese aquí Mire, Juliánita, ¿por qué más bien no habla con ella primero, sí? Yo voy a ir a la casa de José Vaquero Yo sé que ese man no me va a negar la posada Voy a ver qué luces me da Nos vemos Julián Cuídese, ¿sí? Veas que yo a veces siento que encontré algo muy importante para mi vida Nos vemos Así es, mis ñeros El fiscal del caso está haciendo lo posible por encontrar siquiera una pista que me pueda conducir hasta él Bueno ¿Y qué? Con las ganas que tiene ese fiscal de unirnos y le colabora Sí Claro Él es un hombre serio Dijo que iba a ayudarme y lo va a hacer Él tiene palabra Saben ya que mañana es el día crucial, ¿no es así? Espero de ustedes muchísima seguridad al contestar Pero ante todo, sinceridad Para confesar los delitos que han cometido Doctora, es que, bueno Usted no sabe cómo hago yo para ver a Raquelita porque Usted sabe Sí, sí, Javi, yo entiendo Entiendo perfectamente Pero Por ahora no va a ser posible Sin embargo, yo voy a gestionarte un permiso para que ella venga a visitar ¿Cómo así, ñerita? ¿Una visita conyugal? Sí, claro ¡Uy, qué chingo, mi abogadí! Es que mi abogadí está a bailar Ya, ya, Matito, mi hijo Sí No me boletíes, hijo ¿Qué pasa? O sea, poquitos Eso es lo más natural De pronto puedo gestionar también que tu esposa venga a verte ¿Qué? ¿A mí la Marjorie? Ella misma ¿Se oyó? ¿Se oyó yo a Javi la Marjorie? Pero, ñerita, ¿y si se puede? ¿Tú preguntas por lo del embarazo? Sí, esas Sí se puede, niño Sí se puede El amor y la ternura te van a decir cómo tienes que tratarla Pero con amor y ternura todo se puede Ah, no, qué chimba comida de sal Ay, por favor, Mateo Mateo, no te especies así de las mujeres Es tú, mujer, respétala, ámala Doctora Sí Le recomiendo lo de Raquelita, es que son varias semanas y... Tranquila, ñerita, tranquilo, que yo todo lo entiendo Yo voy a hacer todo para que ella venga Lo antes posible Es que, pues, hombre, yo estoy saliendo de ternura Blanca, por favor, no se ponga así Mire que usted va a pasar aquí un tiempo, pues tampoco se va a hacer a morir aquí Yo soy su hermana, Blanca Ay, yo no sé, Raquel, pero yo no voy a poder aguantar esto sola Yo me quiero morir Ya, Raquel Tenemos que irnos Blanca, encomiéndese a Dios, que él es el único que nos puede ayudar Pues a mí no me ha... no me ha ayudado Me tengo que ir, Blanca Oiga, Raquel, hágame el favor, ¿sí? Si me llega a pasar algo Quiero que hallan de mi mamá y dígale que me perdone, ¿sí? ¿De qué está hablando? Ay, no importa, yo me entiendo sola No, ¿y en verdad quiere que le diga algo a su mamá? Sí Dígale que... que la quiero mucho Que me hace mucha falta y... que me perdone Blanca ¿Qué pasa? ¿De qué está hablando usted? Hágame el favor de levantar el ánimo No tiene que atenerse a las consecuencias de los actos que comete Tiene que confiar en mí, además Yo no la voy a dejar acá Tenga paciencia Tiene que tener paciencia y tiene que tener coraje Me hace el favor de tranquilizarse De cuidarse mucho ¿Me entiende? No sé, doctora, pero... Yo lo único que entiendo es que... Una vida como la mía no tiene sentido No hable pendejadas Usted está empezando a vivir Usted es una niña Esto no va a ser eterno Cuando esto pase usted tiene toda la vida por delante Para hacer mil cosas Blanca, por favor, confíe en usted Y confíe en mí No vaya a ser bestialidades No vaya a ser pendejadas ¿Me promete? Blanca Blanca, nos tenemos que ir Y no la podemos dejar así Prométame que... Que va a poner de su parte Y se va a animar ¿Sí? Tranquila, tranquila Que todo va a salir bien, muchachito ¡Ánimo! Mira Ya la estoy No tengo que ir No, Blanca Y haga de casa a la doctora A fuerza, a fuerza Gracias Bueno Aquí tienes el mundo otra vez a tus pies Creí que ibas a salir corriendo Yo nunca pensé que la libertad Tuviera algún valor Después de que uno la pierde Por haberla embarrado ¿Sí o qué? ¿Se da cuenta o no? No estoy libre, doctora Vamos a darle las gracias aquí a la patrona Y a encomendarle a Blanquita ¿No te parece? Sí, sí, doctora Anda, dile, anda Gracias, señora Encomendamos a Blanca ¿Y muchos planes? Sí, señora ¿Y por dónde cree que va la señorita? Pues para el baño Bueno Ya saben que es lo que tienen que hacer Calimán y yo Nos vamos en la moto Rasputin, nueve milímetros y champú Se van en el taxi Y recogen a la otra hermana Nos vemos en frente de la correccional Listo, hagámosle Yo veré, ¿no? Pero es la vuelta, ¿no, Richard? No digo adiós, mundo Porque el mundo que me ha tocado No merece que uno se despida de él Solo quiero que Cuando mi mamá y el Richard Que son las personas que Que más amo en este mundo Le dan esta carta Se van que tomé la decisión De acabar con lo que quedaba de mi vida Bueno, trucho, achino Que ya vamos a llegar ¡Qué milagro! ¿Qué pasó con la monjita de verdad? No, pues ¿Cómo le parece, Richard? Que no conseguimos Estar todas en un retiro espiritual Bueno Pues le tocó solo, papito Ya sabe, ¿no? Dentra y le da el vestido Para que ella se lo ponga ya Si no pueden salir los dos Usted deja que ella salga sola Usted verá si se trepa la tapia ¿O qué? Tresco, todo bien, gordita ¡La juega! ¡Qué pena, hermanita! Pero si no tiene un permiso especial No la puedo dejar pasar Ay, capitana Yo no me demoro nada ¿Se acuerda que la semana pasada Yo vine y le dejé una ropita A las muchachas Y no me demoré? ¿Usted fue la misma Que vino la vez pasada, hermanita? Sí, claro Yo fui Bueno, entre Pero por favor no se demore Bueno, Dios te bendiga, hija Siga, siga Siga Pues, como le digo Una de ellas ya salió Esta mañana libre La que es altica De pelo cortico La monita esta La única que queda Ella es la morenita Si le sirve Sí, claro, hija Esa es la que necesito Pues entonces Usted me espera acá Y yo voy Para que usted no tenga Que entrarle ¿Parece, hermano? Gracias, hija Dios te bendiga La morenita Levántese Porque ya vinieron A buscarla Que se levante ¿No me escucha o qué? Esta culicagada ¿Qué? ¿Se escapó? ¿Qué? Ayúdenme, por favor Ayúdenme 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 Dios mío, por favor Dios mío, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esto? Ayúdenme rápido Rápido Rápido, por favor ¿Qué pasó? Ayúdenme Ayúdenme, por favor Por favor, hermana, déjala Cinco Vamos, reacciona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la familia, por favor? Aló, aló Gracias, señorita Mire, le hablo aquí de la correccional de mujeres Lo que pasa es que una de las niñas se intentó suicidarse y está muy mal Necesito una ambulancia muy urgente, por favor Sí, gracias, muy amable Ya viene para acá ¿Me dejan salir? Espera Claro, hermana, vaya Gracias Dios mío Otra vez, por favor Vamos aquí, vamos a estar Bueno ¿Qué pasó? Se están demorando mucho Chisas, porque es que estas vueltas toca hacer las ciencias en bombas, perrito O sea, gente, no hay que darle tiempo de que piense Y pille, pille, ese perro está más demorado Pille, pille, ahí viene el champú Este es mucho imbécil No fue capaz de traerme a la blanquita ¿Qué pasó, ñero? Acelere, esa china se ahorcó ¿Cómo? Cuando yo llegué la estaban bajando una vega, perrito Pero está muerta No, pues parece que no A mí me tocó llamar a una ambulancia Está muerta, hermano Me tocó llamar a una ambulancia, hermano Venga, venga, venga Ya las cogí, Análise Vamos a coger a los manes de quieto de la ambulancia, ¿sabe qué? Y nos cargamos a la negra, a la de Juan ¿Ya está? Listo ¿Sabe qué? Usted coge al Fercho A los camilleros que meten en el taxi Yo me voy para adentro Todo bien, no, no me van a dejar morir Yo veré En la juega En la juega No me van a dejar morir Listo, muchachos, la ambulancia ya viene para acá Vamos a llevar a esta niña Bueno, ya, ya, ya Viste en el chisme Para atrás Para atrás ¡Ya! Quieto, le muevo la alza calesota Rápido para allá Usted también Quiero, quiero, quiero Quieto, quieto Hey, hola Hey, hola Hey, hola Hey, hola Hey, hola Tira más Corta, póngala así Póngala así, una Suba la empura Te quite Hágale, hágale Vamos Hermana, acompáñanos Usted también, Adam ¿Tú es qué, papitos? ¿Tú es qué? Usted no ve milímetros Váyase aquí en el taxi Yo raspo ¿Qué? Yo eré en la moto Yo eré, papitos Yo eré Quieto Hágale, hágale, hágale Hágale Les repito, Ñerito Que nosotros no tuvimos Nada que ver Con la muerte del cucho Jorge Nosotros en esos días Estábamos en Melgar Atracando otros mansitos Eso ya está comprobado ¿Sí o no, cucho? Lo único que nosotros Nos declaramos culpables Es del porte legal De armas Que robamos Dos apartamentos Sí, cargamos Viejas así En los buses Toda esa vaina Las atracamos Vendemos vicio Pero no más Eso sí Nosotros sí teníamos A la Susanita Pero no era por plata Perro, no era por plata Sino que es que Los capuchos Tenían a la mona Nosotros teníamos Que ver Cómo es que La iban a soltar ¿Sí pilla? Ese era el video No más ¿Quiere agregar algo más A su confesión? Naranja Nada más Perro Todo bien Bueno Está bien Doctora ¿Quiere que pasemos A la otra oficina Para hacer el interrogatorio De Javier Jaramillo? Con mucho gusto Señor fiscal Quiero entregarle Esto para que lo estudie Por favor Mateo Espera aquí No se va a mover Están los guardias Con usted Y ya regresó Todo bien Listo Marremos a la guardiana Ya está ¡No! ¡No! ¡Tosquen! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Cállese malo! ¡Emi! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay milímetros! ¡Apague esta cáscara! ¿Cómo está? Mejor, pero Pero necesita La ayuda de un médico Champú Vaya tráigase al médico ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó con las personas Que venían en la vida? Están allá Vaya tráigase un médico No Yo pensé que ella era Yo, yo, yo Yo soy el médico Salga rápido Salga rápido ¡Vale! ¡Rápido salga! ¡Rápido! ¡Muévale! ¡Está quieto! ¡Muévale! 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 ¡Muévale el médico! ¡Shh! Aquí está el matazano Aquí está el matazano Rápido Rápido ¡Muévale! 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 O esta negra se salva O usted Y todos los que están En este camión Se mueren Hágale ¡Muévale! ¡Muévale! ¡Muévale el alcance De mi mano! Pues Después de que le diera Un piso a mi papá Pues yo me tuve Que retirar De la universidad Y me fui a vivir Donde un tío Y el hombre Pues hacía torcidos Y me enseñó Después de un tiempo Pues Yo me di cuenta Que eso daba billetico Y Me quedé haciendo Toda clase de cruces En Medellín ¿Como qué cruces? Ah, no No, eso sí que no No se lo puedo decir Porque pues Eso ya precluyó Y no hay ninguna prueba En mi contra Además, pues ¿Qué tal que yo le esté Diciendo mentiras, ah? Continúe su relato Bueno, pues A cabo del tiempo Pues yo me llené De muchas libres En Medellín Pues decidí emigrar Y fue cuando Un amigo de mi tío Llamado el propio Pues me propuso Abrir un nuevo mercado Para las bichas Aquí en Bogotá Y pues me vine Bichas, bichas Es Una porción de bazuco Ya Entonces Pues fui a parar A Ciba Bolívar Y armé mi propio Abandono Y pues me puse A voltear Bien Dígale a este despacho ¿Cuál es el nombre De su tío Y el del alias El propio? El propio pues Ya murió Y mi tío Se llama Alfonso Marín Un momento Un momento Doctora Ese tal Alfonso Marín No fue el que usted Me pidió que le busquera Mamita 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 ¿Me escucha? Es el Richard O sea que me tocó En el infierno Mamita Por fin Juntos mamita Tuvo suerte Ya es cuestión de tiempo Y de esperar Unos minutos más Y su cerebro Se queda sin oxígeno Pero tranquilo Que ella se va a recuperar Por favor No nos vaya a hacer Nada malo Champú Rasputín Lleven a Nalegra El taxi Tráiganse los males Que están para acá Y los amarramos Con estas pichurrias Bueno Eso es todo Después de rendir Esta indagatoria La fiscalía Calificará el proceso Y un juez Se encargará De llamarlos a juicio Gracias Don fiscal Que esté bien Javier Doctora Ya le conseguí Los datos Sobre Alfonso Marí ¿En serio? ¿En serio? Revisamos los datos De los bancos Del DAS Del INPEG Y de otras entidades Y encontramos Que hay 12 personas Con el nombre De Alfonso Marí Ay Dios mío 12 Sí Sí doctora Aquí le tengo la lista Le va a gastar tiempo Revisarlos ¿No? Mil gracias No me imaginé No me imaginé Que fueran tantos Pero si fueran 100 Igual los buscaría Se imagina Que yo pueda saber Finalmente de mi hijo Ya se fueron Ya se fueron Pero ganamos Estúpidos Tranquilas Por favor Sí puede ser una coincidencia Que su tío Se llame Alfonso Marí Pero también podríamos Estar hablando Del mismo hombre ¿No? Doctora Pues hombre Es que Si mi tío Fue el mismo tipo Que le arrojó a usted el hijo Pues yo creo que Estamos muy cerquita De conseguir a su hijo Además yo hablo Con el hombre Y le voy diciendo Que no Que dónde está su chino Y si no me dice Yo soy capaz Hasta de matarlo No hablemos aquí De esas cosas Y menos usted No hable de matar Pero usted sería capaz De hacer Mucho Por mí Sí señora Mañana mismo Voy a empezar a buscar En todas las direcciones Que tengo Hasta dar con él Lo que sí les confieso Es que Me da cierto miedo De ir sola El tipo es Una Cascorfia ¿Cómo dicen ustedes? Cascorria doctora Cascorria Es una cascorria Sí es capaz de todo Esa cascorria Doctora ¿No? ¿Por qué no le dice A Raquelita Que la acompañe? Esa china Es una tesa Yo no quisiera meterla A ella en líos Pero me parece buena idea Si sabes O si no También le pueden decir Al Juliancho Ese man también puede ir El problema es que ¿Dónde lo conseguimos? ¿Y quién es Juliancho? Juliancho es un parcerito Que quiere ser Desque rapero Una estrella completa Pero el man es un teso A lo bien No yo Les agradezco Pero yo creo que Preferiría ir con Raquel La conozco un poco Y sé que Que me puede ayudar Doctora Una pregunta así como Como indiscreta Cuando lo tenga al frente ¿Qué le piensa decir A la Cascorria? A la Cascorria Le voy a decir Que si no me entrega Mi hijo Si no me dice Dónde está Lo mato Y a lo mejor No solamente se lo diga Sino que lo haga Richard Si mamita Aquí estoy Estamos muertos Pero de la dicha ¿Y dónde estamos? Por tanto Es que está conmigo ¿No? ¿Y por qué? Porque la quiero Claro Ricardo y mi mamá Si doña Araceli Me va a empezar Con la pobre Blanca Se quedó más triste Me mando a decirle Que la quiere mucho Y que la perdonara Ay mi chinita Pobrecita ¿Y su muerte ¿Cuándo salió Raquel? Yo esta mañana Doña Araceli Yo le voy a dar un consejo Vaya a visita a Blanca Porque yo esta mañana Que salía Ya la vi muy deprimida Ay pero yo ¿Qué puedo hacer Si no ve que entre semana No me la dejan ver? No sé Tiene que hacer un esfuerzo O algo Sí pero Pero ¿Dónde consiguen Esas boletas? Sí, Teddy Esta es la mamá De Blanca Morales ¿Cierto? Sí señor ¿Qué pasa? Tengo una orden De llenamiento ¿Y por qué? A ver señora Su hija escapó Caminen ¿Pero cómo así? Pero señores Muéstrenme lo que Doña Araceli Doña Araceli Ay pero ven La Blanca se escapó Ay que chica Ay severa cuentero Acá bien la notación Bacano bacano Pues ahí Pues sí mis perros Yo estuve buscando al Richard Pero el mansito No me dio cara Estuve en la guarida Y no había nada De dinero Oiga chino Y luego es que usted No sabía que les cayó El coronel Leal Y lo sacó corriendo A lo bien Sí chino Mataron a uno Y capturaron al otro Eso fue de ayer Si les cayeron hermano Yo y usted Julián Dejaba eso así hermano Dejaba de pensar En esas cosas Ahora que le está Yendo bien Y que va a grabar el disco Debería dejar eso así hermano Sí chino Julián No la embarra hermano ¿Qué tal que usted Acabe con ese poquito De suerte Que Dios le está mandando Chino Además oportunidades Como esas A la gente como nosotros Se nos da muy poco hermano Está hecho Pues a lo bien Yo les agradezco Los consejos perritos Pero yo no vine A que me endulzaran El oído Aló Aló Por favor Raquel ¿Con ella habla? Hola mi amor ¿Cómo te acabas de ir nena? Doctora ¿Cómo estás? Y no me cambio por nadie Me alegra Necesito que me hagas un favor Claro doctor Al que sea Tú sabes que tengo que ir hoy A buscar a Ese personaje Al desgraciado ese Al Bueno Tú sabes de quién estoy hablando ¿Cierto? Ay no doctora Díganos más Y dígame cuándo Y dónde nos vemos En mi oficina Pásate por mi oficina Y salimos de allá juntas ¿Mmm? Un momento Sí Listo Ay doctora ¿Se supo la última? ¿La de Blanca? No ¿Qué pasó? Ay doctora A ver Así es una dura ¿Se escapó? ¿Cómo? Bueno José Gracias brother De verdad que le agradezco mucho Todo bien Julián Usted sabe que puede contar conmigo Las 24 horas Todo bien Se me cuida ¿no? La buenañero Bueno Juliáncito Que le vaya bien Mucha suerte Listo Gracias brother Mira José Ahí entre chanza y chanza Anoche El Julián le botó una brava A lo de la política Hermano ¿Se imagina? Yo metido en política Pues Sería muy chévere Imagínese José Vaquero Edil de la localidad De Ciudad Bolívar Imagínese Todos los proyectos Que podríamos trabajar En pro de los parches De Ciudad Bolívar Hermano Sería muy bacano Recuerda ese colchón chino Y a mí me traba mucho la idea Pero a lo bien chino Es que ¿sabe qué? Para una campaña Esa se necesitan Las relucas Perrito Ay la plata hermano Si la plata Que se gasta ahí Es para publicidad Y nosotros podemos Hacer los pasacalles Las pancartas Todo lo que tenga Que ver con publicidad Y si nos hace falta algo Pues le pedimos el favor A ver si el padre Alirio Nos ayuda ¿Por qué no le hace? Hagamos una cosa Perrito A lo bien Vamos a hablar Con el padre Alirio López Y si el padre Alirio Me dice que me lance Me lanzo de hoy Es que claro Es breve Uno por qué tiene que Votar por la gente De otro lado Que se viene a comer la plata De la localidad hermano Que no conoce los problemas Toca es votar Por una persona de aquí Oiga ¿Sabe que sí? José Vaquero Edil de Ciudad Bolívar Qué bacano Sabe que mi perro Cuente con un voto Desde ya Y el mío dos Breve Y vámonos a trabajar en eso Breve vamos Vamos a buscar a la Alirio López Entonces Pero que Perdón doctora Por aquí están Los primeros Resultados de las pesquisas Sí Pero le cuento Que a esa muchachita Se la tragó la tierra Los del CTI Fueron a su casa A la casa De cada uno De sus amigos Fueron a los hospitales Y a las clínicas De la ciudad Y hasta la misma morgue Y nada ¿Por qué a la morgue? ¿Por qué fueron allá? Porque salió agonizante Se colgó del techo Para quitarse la vida Llegaron como a las nueve De la noche Cuatro tipos Y volvieron la casa Al revés Y su merced Qué cara puso Ay a mí me dio mucho miedo Y casi no pude dormir Y esa mañana Cuando llegó Ricardo Yo pensé lo peor Casi se nos va la negrita ¿No? Tan bobita Mamita Su merced tiene que ser Verraca en este mundo Porque tienen cosas peores Pero es que mami Una cosa es hablar Y otra muy distinta sentir No hayan cerrado Sin esperanzas de salir Solo Bueno mamita Lo importante es que Ya está en la calle Yo por ahí tengo una grasita Y le voy a sacar un apartacho Para que se vaya a vivir Mientras siempre A la cosa Ay tan linda Mami ¿Qué dice la gente de mí? Barrieron el barrio Con usted Mijita Como si esa gente No tuviera raro de paja Cualquier movimiento Cualquier cosa extraña Que veamos Nos tiene que prevenir La orden Gracias ¿Cómo está? El señor Alfonso Marín Por favor ¿Quién lo necesita? Yo Es decir Sofía Barragán Un momento Gracias Es aquí Que sigan Gracias Por acá Por acá Sigan por acá Sala a sala Gracias Dios mío Don Alfonso No vendemos seguros ¿Usted cree que se me iba a olvidar? Bueno Ya podemos cruzar ¿Qué tal Pecueca? ¿Cómo vamos? Yo no hablo con faltonas ¿A qué vino o qué? ¿Qué pasó con sus compañeros de celda? Nos trasladaron para la cárcel ¿Usted sabe de doctora Cómo le pagan a los violadores en la cárcel? Con los leyes del tailón ¿Talión? Bueno Con esa vaina Ojo por ojo Diente por diente Pero no les importó Salieron de aquí en pura Como si yo fuera un bicho raro ¿Quién sabe? Hasta uno de ellos dijo Que prefería estar en una celda Con ocho negros Que conmigo Un imbécil Sí, yo creo que es un imbécil Porque Los negros son personas Seres humanos Si quiso ofenderlo Ha debido decir otra cosa Pecueca Usted sabe que Perdón Gracias Usted sabe que A usted lo trasladan mañana a la cárcel ¿Y qué quiere que yo haga o qué? Bueno En primer lugar Me gustaría muchísimo Que no se pusiera agresivo conmigo Yo simplemente Quiero ayudarlo Compañerito Yo vine a eso A ayudar Ajá Entonces usted me va a ayudar Sí ¿Ya qué me va a ayudar o qué? Bueno, mire Yo estuve pensando Si usted acepta Si usted está dispuesto a ir a un centro A un hospital Dejarse tratar Es decir, recibir ayuda médica Profesional Entonces Pero es que yo no estoy enfermo de nada No, 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 no Yo sé que está sano Afortunadamente está sano Está bien Sí Digo Estudiando su caso Su caso se ajusta perfectamente Al siguiente cuadro Una persona que actúa así Porque es esquizofrénica Y con un desequilibrio mental Los que están mal de la cabeza Son ustedes Les falta sinceridad y transparencia Son mojigatos Y eso es lo que expresan Una santidad que no existe Porque por dentro están repodridos Ok Perfecto Tenemos una sociedad enferma De acuerdo Totalmente de acuerdo con usted Pero en este momento Mi querido Pecueca Estamos tratando su caso Solamente su caso Si usted acepta ayuda médica Ir a una clínica psiquiátrica A una clínica A hacer un trabajo de rehabilitación No tendría que ingresar a una cárcel ¿Entiende? ¿Sabe qué señora? A lo que se le dé la gana Pero eso sí Lléveme al sitio Donde hayan más pisos Necesito volar Y necesito hacerlo Desde la parte más alta que haya Mire Pecueca Si usted acepta No va a estar en la cárcel Va a recibir ayuda profesional ¿Me entiende? ¿Lo va a pensar? Haga lo que se le dé la gana Sí Bueno Dígame si lo va a pensar al menos No sé Haga lo que se le dé la gana Le va a tocar mamar frío en este pasillo Mientras desocupan una celda Ya sé que elijo que yo sentía frío ¿O qué? Bueno se va dejando esa camiseta rapido No quiero qué Oiga mi perro Falta un mes y veinte días Para que la ñerita La mateita Salga a hacer estragos Acá en esta tierra ¿Sí o no? Y de aquí a allá Ya habrá pasado el juicio Mijo Aprovechados Aprovechados Índela rapidito Uy pero mira quién voy a tenerte vecinos Qué bien parceros Sí Parcero Vos también te me volteaste ¿Sí o qué? No Javier Yo hice lo mismo que hubiera hecho usted Si se les picha el jefe Adelante Vamos Uy parcerito Es que el man llegó pegando duro ¿No Ñero? Pero sabes una cosa No paga que lo casquemos Entre más gente tengamos pues mejor mijo Más fácil le damos a Lenón en la cabeza ¿Sabes qué Ñero? Perdón que me meta ahí en esos videos Pero es que yo creo que no nos deberíamos meter en esa vaca loca perro Ya vamos a salir Ñero Pues sí Sabes que tienes razón Esperemos el juicio Y ahí si miramos si vale la pena o no frentear por el patio